Hola amigos, cordial saludo, qué gusto me vas a saludar desde Cali, Colombia. Soy Aleix Ilazo Ágredo, director general de Instel, y estoy muy feliz de participar, de ser uno de los ponentes en el primer simposio de oratoria, La Palabra y su Poder Interdisciplinario, así se llama. Lo llevaremos a cabo en el municipio de Río Negro, Antioquia, en el Teatro Ricardo Redón Bravo, con ya la invitación para que todos estén allí el próximo 22 de julio, desde las 3 de la tarde. Cordial invitación para todos, para que no se pierdan de nuestras ponencias. La mía corresponderá a un tema muy, pero muy interesante que espero no se pierda. La Palabra y el Poder de los más media, un tema muy importante, que tiene mucha vigencia hoy día, y que rescata el valor de la palabra y su poder en épocas como esta, de redes sociales, de digitalización, de todo aquello que significa la posmodernidad. Así que cordial invitación para todos, no se pierdan de ese evento maravilloso, inscríbanse por favor ya, si es posible, para que separen su lugar el próximo 22 de junio. Muchos éxitos.